Por eso, que les tengo una receta que de seguro no va a sorprender a todos y que la preparan en su casa. Por favor, que hagan los ingredientes de este cheesecake de chocolate blanco. ¡Chao! ¡Vamos! Los ingredientes son... La base, dos tazas de galletas de chocolate molidas. Vamos con 80 gramos de mantequilla, que la vamos a derretir. Para este relleno necesitamos 500 gramos de queso crema, tres cuartos taza de azúcar. Seguimos con tres huevos grandes, una cucharada de esencia de vainilla, 200 gramos de chocolate blanco, media taza de crema ácida que le hace todo el cheesecake y frambuesas para decoration. ¿Ok? Pero antes de partir la receta, tengo algo muy, pero muy importante que contarles. Porque los quiero invitar a todos ustedes a disfrutar de todas las variedades que tienen las pastas Lucchetti. Sorprende a tu familia con el mejor almuerzo. Las pastas Lucchetti son ricas y le puedes dar así todo tu cariño. También descubre acá Lucchetti 3, especialmente pensadas para tus niños, porque son más ricas, sanas y nutritivas. Lucchetti, pasta de mamá. ¡Bravo, Lucchetti! Esta es una de las cosas con las que da gusto engordar, porque a veces a uno le arraigó cuando engorda con cosas que no son tan ricas. Pero con esto vale la pena. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer y qué es lo que yo estaba haciendo Piolita durante todo el programa para no molestar con eso, Anía, es que vamos a moler las galletas. ¿Ok? ¿Para eso? ¿Puño, venga para acá? Quiero que usted las muela, porque me gusta que... Sí, muela, muela dos pocos. Y bailando, bailando. Eso, sí. Tú puedes, por ejemplo, trae esto, porque la cocina es súper simpática. Y le puede tener como una cocina como... Cristina, no se vea como Ghost. ¿Puño, no se vea como Ghost? Espérenme. Póngale, póngale la canción de Ghost, Gilberto. Eso ya no hay así. Eso ya no hay así. ¡Va, vay, vay! ¡Titánico! Pues, ¿títánico? ¡Ghost! ¡Oh, vay! ¡Qué rabano! Pero se siente como se mueva. ¡Qué rabano! ¡Oh, se siente la vibración! ¡Ay, pollo! ¿Se siente la vibración? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya terminó de moler? ¡Puño, poco! Pero va a atacar con que se me ha hecho, ¿no? Sí, ¿como así? ¡Ay, qué rabano! ¡Porque está moliendo un poco! ¡Ahí está! ¡Ay, pollo! ¡Ya se molió! ¡Felipe, mira, ven! ¡Aquí se seman! ¡Ah, bueno! ¡Felipe, no te odiemos! ¡Picharita, mira, vaya! ¡Felipe! 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 ¡Felipe, mira, ven! ¡Felipe, mira, ven! ¡Felipe, mira, ven! ¡Felipe, mira, ven! ¡Felipe, te falta un poco! ¡Aca póngale Titanic! ¡Titanic! ¡Aca póngale música! ¡Escondida! ¡Mira! ¡Mira, aquí! ¡Seña, querida! ¡Senio, querida! ¡Corto, corto! ¡Pichara! 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 Venga, pichanita ¡Pichara! 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 ¡Robertito! ¡Robertito! ¡Robertito lo voy a buscar! ¿Lo voy a buscar ¡Lo voy a buscar! ¡Oye, porque me toca a la jugueta! ¡Que ponme toca con la jugueta y sé que molesta! ¡No, que lo vayas a buscar! Oye, vamos con las galletas molidas Acá están. Y a esta les vamos a agregar la mantequilla, que es como se hace la base, que es la masa para todos los cheesecake, que siempre es con galleta molida y mantequilla derretida. Vamos a mezclar bien entonces esto, hasta lograr una masa que sea lo suficientemente, que se haya humedecido lo suficiente como para lograr que se compacte bien en la base del molde. Saludos desde Punta Arenas. ¡Qué amoroso! ¡Ay, me encanta Punta Arenas! La centolla en Punta Arenas. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cualquier molde que usted tenga, ¿ok? ¿Voy probar una centolla acá tú? ¿Sabes que no me gusta? Ok. Y vamos a entonces esparcir todo esto. Les tinca que mientras yo esparzo y reparto bien toda la base de este cheesecake, queda la segunda parte que es el relleno. Es muy simple. En una juguera, batidora manual, lo que sea, vamos a agregar tres huevos, media taza de crema ácida, vamos a agregar vainilla, vamos a agregar tres cuartos taza de azúcar, vamos a agregar chocolate blanco derretido, todo junto y vamos a terminar con el queso crema también. Vamos a mezclarlo todo. Una vez que esté todo mezclado bien uniforme, sin grumitos, sin nada, lo vamos a vaciar sobre los moldes en que ya pusimos la base de galletas. Y esta parte sí me importa que le ponga mucha atención. A ver, chiquilla, si lo quieren aprender... Sí, por favor. ¿Qué dijo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aluminio y después van a quitar el papel diez minutos más y me lo dejan enfriar adentro del horno, ¿ok? Ya. Va a estar todo escrito en la página web. Les quiero mostrar cómo queda el postre. A ver. Miren. Acá lo voy a presentar. Mucho gusto, señor Postre. Y el último detalle que les quiero dar. Tengo acá unas frambuesas con azúcar. Le voy a agregar un chorrito de aceto balsámico taliani. Créanme que le da un toque increíble. Para terminar, presentamos entonces el cheesecake heladito enfriado en el horno después de su cocción con estas frambuesas. Mira qué rico y genial. Qué cosa más buena, ¿cierto? Y para mañana yo los voy a esperar con otra receta que vas a sorprender a toda tu familia aquí en la cocina Lucchetti en Pollo en Conserva.